Ah, yo me subiré. Eh, Jota, estoy atuiciendo. Hostia, alguien se está a un tanque justo al lado de yo. Uh, te han lanzado misiles. Ha pasado rozandito. ¿Estás adentro? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, esto no lo controlo yo. Fuck. No pasa nada. Uh, conseguí un salido. Eh, R de numerología, ahí se ve un montón de disparos. A ver, me parece... Algorocos en Los Ángeles. Sí, hombre. Misión, montarme allí. Eh, estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba. Mandadme TP, mandadme TP. Eh, ¿dónde está? Ahí, ahí. La torre blanca esa rara. Ahí te van a reventar muy fácil, eh. Ay, Dios mío. Entonces, ¿a dónde queréis llegar? ¿A la H? A las casas, a los edificios que están ahí. Sí. ¿Qué dices? Ah, sí estoy acá al lado, tío. Madre, tío. Espérate, me voy a poner bazooka. Esto tendrá precio. Tira bazookazos desde aquí. Voy a intentar caer en la H. Mira, Jota, ¿me ves? ¿Dande? ¿Hueres? Escuchando el costero. Ah, sí, hola. Madre mía, el rock game. Hostia, me pasa... ¿Estaba pegado? ¿Qué hay, tío? Ah, sí. ¡Hola! Se ha matado. Había alguien aquí. Lo he matado. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ah, no, no. No hay nadie. Están disparados. Eh, ¿a quién hago TP? Yo estoy... Tú sabes dónde estoy. En la de esta. TPAA. ¿Aquí vas a hacer TP? Ah, vale. Barra TPAA. ¿Cómo se recarga el bazooka, tío? Con la R, eh. Me ha apretado la R y tiene que cargarse. No, no recarga, tío. Es que lo tienes que estar un jodido como yo. Para nada. Hacia esta Jota. Voy. Barra TPAA. Coño. Hola, rojaame. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Tienes tres de tres de tres de tres? ¿Tienes tres de tres de tres? ¿Tienes tres de tres? ¡Era ahí, teta! Ok, ahí donde está el mismo. ¡Ah! ¿Qué diciendo? ¿Quién es ese? Venga, Jota. Cae encima a los noceros. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Voy ya, tío. El licuotero va a hacer P.O. Hola, ¿qué tal? El licuotero del edificio... ¡Hasta, va por vulcán! ¿Eh, eso es un helicóptero del edificio? ¿Eso es un helicóptero del edificio, A Android? Bueno, vamos para allá. Eh, hay un tío encima de la carretera. ¿Dónde? Eh, los coches volador, míralo. ¡Míralo! Allí está, ahí está. ¡Me matan! ¡Hostia, hostia, hostia! Me han petado. Me han petado, tío. Me han matado, tío. Hay dos, ¿eh? Hay uno más en el suelo. ¡Hostia, Rob! Te veo. A tu izquierda. ¡Bey! Ahí está, eso. Vale, vaya. Gracias por irte. Ah, que estás ahí. Estoy debajo tuya. ¡Hostia, espérate! ¡Ah, no! Pero está petado. Ah, sí que me voy a por ti, hombre. Ahí está, hombre. Esa es la actitud. Vale, me voy a por ti. Venga, va. ¡Venga, va! El aparcamiento. ¡Hala, hala, hala! ¿Estás seguro? ¡Uy! Es que ya controla, hombre. Muy bien. Muy, 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 muy. Vale. ¿Estás dentro? Ya, sí. Llevame a la guerra, Jimmy. ¿Dónde vamos? Al H? Venga, al H, J. Vamos al H. Mira, ahí está vicio, tío. Está justo debajo nuestra. Cállate que te reviento. Mira cómo cae, tío. Está en el mar. ¡Oh, oh! Ah, tío, que no... Sí. Ah, tío, pero que no puedo recargar, eh. Cuántas, eh. Y la R me va. ¿Cómo la ha ido así, eh? No, no, no. ¿Cómo controla, eh? Me cago en la leche. ¡Eh! ¡Vamos! ¿Te habéis matado? ¡No! ¿Qué va? ¡Eh! ¡Imposible! ¡Zorros! ¿Dónde estás? Estoy aquí. Laico tuya. Pues baja y cógeme. Voy para allá. ¡Eh! Tienes un aeropuerto ahí. ¡Eh! No sé yo hasta aparcamiento como va. Ahí va. Estoy a tu lado. ¡Eh! ¡Hostia! Ya estoy abajo. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh! ¡Cheme! ¡Eh! ¿Dónde está la ciudad? No lo sé. ¡Tú, dos, tres! ¡Atenante! ¡Rápido, rápido! ¡Mógete, mógete, mógete! ¡ÓYEME! ¡Aquí! ¡Aquí está! Ya está, ya está. Ya está, ya está. De City Center. ¡Eh! ¡Hala, hala! ¡Sal, sal, sal! ¡Va a explotar! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No me pongo, eh! ¿Y para arreglado de recarga caen saliendo o entrando o qué? ¡Poder! ¿De dónde ha sido eso, tío? ¡Hala, hala! ¡Eh! ¿Qué hace este coche? ¡Eh! ¿Estás muerto? Sí, estoy cerca. ¡Mándome TP! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Vamos para allá! ¡Va! ¡Vamos a morir! ¡Eh! ¡Un tío! ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No, tío, ya está... ¡Ah, tío! En cuanto me mate, salgo ahí. ¿Qué es? Salir y entrar del juego o del server. ¡Eh! El tío está aquí, eh! Estoy cerca de aquí. Ya está. ¿Para recargar que hay que salir del server o del juego? Pero que... Server. ¡Eh! Tirito... ¿Están matados? Olo, 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 olo. Con tres tiros. ¡No, porque no puedo recargar! No me mate, no me mate, no me mate Una PC Nadio morir Pero si yo estoy en Cueca No aceptes Sí, sí, acepta y vamos a la helicoptero Venga, barra TPA Espérate, barra TPA Ahí está Ya tiro yo al helicóptero, venga Conduzco yo, sube Venga, vamos para allá Cuidado con el agua No, el agua es buena Agua entra, vamos Como el agua Ahí está Ahí va Cuidado, Manolo Mira qué velocidad, chaval Mira qué velocidad Madre mía Vamos a la H, vamos a la H, vamos a la H, vamos a ver si hay narices Hay uno en la azotea de la H, eh Vale, estamos bien Sí, 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 me lo ha cargado yo como un abogado TPA Ross Gamer, TPA Ross Gamer ¿A mí? ¿Por qué? Sí, hombre O mándamela a mí, yo que sé, si él está liado Ya, 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 ya Es que como... Ah, claro, ahí tiro el seo Sí, 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 sí Lo que pasa es que yo no tengo una mierda de mirilla, tío No, no, no ¡Halo, halo! ¡Dímelo a este! Hola, me lo ha cargado ¿Qué pasa? Vale, bueno, te mando a TP ¿Has ido la mira de ese? Ah, no, he visto todo blanco Te mando a TP Ase, Tarros Ahí está Te mando a... Ah, mierda ¿Por qué he visto todo blanco, tío? Yo también, no sé Vale, muy bien Me he bajado una planta He caído sin querer, tío He bajado una planta Vaya, tío Bueno, me quedo por aquí Ah, no puedo subir Puedo subir Ah, ahí está la última planta Pero nada, de arriba Me he caído Vale, me han petado Muy bien Muy sano ¿Cómo ha hecho pum? Eh, a mi MTP si queréis Un momentito Me he cortado con más Me he cargo Uy Vinci, yo voy a corte Yo te sancaré De las malas hierbas Ojo, un tanque pa' ti A lo mejor nos des algo, eh Vale, sí Había tocado una farola Había tocado una Había muerto Mierda Vamos con tres coches De estos, ¿sabes? Oye, está Espérate Con mando TP Barra TP Ah, error Mismo Hola Barra V 109 Cuidado Ah, aquí está Sí, sí, estamos aquí Voy a montarme Para Venga va Venga va ¿Cuándo un cuello? Cuete, cuete Ahí va Va patrullando la ciudad Ahí hay otro coche Ah ¿Qué? Sí, sí, sí Eh, venga Eh, venga, venga, venga Por debajo de la grúa, chaval No, estamos muertos, estamos muertos Estoy bien, eh Distorte, perfectible Chaval, chaval Eh, venga, venga, venga Ah, mierda Así aparto en la H What, no me puedo mover Agáchate y levántate No What the hell? Ya está, ya no me va en serio, tío Joder Un poco lo cogen en el coche A mí tampoco A mí me hace nada, eh Qué asco, tío Eh, qué bien, qué bien ¿Qué es esto? Esto es vicio, creo que Nada El coche ha petado Levanta, levanta, levanta Vuela, 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 vuela Ahí, estamos despegando Nada, no voy a hacer nada, tío Qué asco de... Ay, ¿dónde está la ciudad? Eh, 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 eh Eh, jota, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos, hombre? Ese coche bonito Claro, me he callado Que tú no sabes Ah, ¿eh? Venga, va ¿Qué haces por el agua, loco? ¿Qué agua? Hola Esperas Mother mind Ah, que va cambiando de color What the hell Eh, vicio, voy a partir ¿Estás seguro de que vas a poder aparcar? No, estoy alto Esto es fácil, hombre No, si estoy a la tuya, vicio Que es fácil aparcar, dices Sí, sí, es fácil ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? ¿Estás... Rolf? ¿Te lo aseguras lo que estás diciendo? Pero no te has cargado el otro, tío ¿Ese era el vicio? Sí, era vicio Pero a vicio lo has matado Y el que lo ha matado No te lo has cargado ¿En serio? Rolf, aprende a conducir Qué quise Pierda Hummingbird Hummingbird Voy a probar el Hamid Bird. Entra. Ahí va. ¡Uh! Casi exploto, chaval. O sea, vamos los que son en el mismo coche. Espera, Vicky, voy a ver dónde estás tú. ¿Me ves? Ahí está y va la otra. ¡Humano! Es la tuya, Vicky. Ahora sí. ¿No explota? ¿No? Ah, con esto lo hace. Mira a cuánto está. Ok. Pongo un mensaje, un equipo que esté en el 51% de la ciudad. ¿Cuánto te vienes o no? ¿Dónde? Estoy con el otro. Ahí estamos. ¡Chú! 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 ¡No veo nada! No, vale, vale, vale. ¿Qué haces? No, no, vale, vale, vale. No, no, vale, vale. No, vale. No, no, vale. Gracias.